La EPS Ecosalud se niega a brindarle atención especializada a un menor de 13 años que padece diferentes patologías. Mi hijo sufre de adhanear el sueño, es un niño que duerme y muere en el sueño y tiene más de 7 años que lo diagnosticó la doctora Chely Roja, otorrina pediátrica, tiene problemas gástricos que lo ve el doctor Armando Barrio, el endocrinólogo por crecimiento óseo, que lo ve Octavio Manjarres, problemas de alergia no especificada, con jitubitis crónica y un solo riñecito que a la edad de 3 años se lo sacaron. Es un niño que es prematuro, nació de 8 meses de gestación, desde que nació prácticamente ha estado en clínicas y en hospitales. A la edad de 4 meses ingresó a UCI, fue transfundido y le hicieron un cateterismo central en la pierna. Estoy disgustada con la IPS que iba a atender a mi hijo con la autora Sandra Milena, nefróloga, para Deyma, algo así, que era al frente del Palacio de Justicia, de Justicia y Paz, perdón. Llegar a las 8.50 por motivo de que me toca desplazarme en el municipio de Agustín Codacia, Valle de Upar, a cumplir la cita del hijo mío, pero por problemas del peaje, que se colocan unos trancones de un kilómetro, casi dos kilómetros, no pude llegar a la hora que supuestamente me tocaba la cita, no sé a qué hora, me dijeron que de 8 en adelante, yo llegué a las 8.50. Siendo a las 10.40 de la mañana, me la vuelvo y me la acerco varias veces a la muchacha, nena, ¿qué posibilidades hay de que la doctora me atienda a mi hijo? Me dicen, hay que esperar, no me responde los mensajes en WhatsApp. Nena, pero entra y tócale la puerta para que me diga a qué le va a atender mi hijo. No, hay que esperar. Cuando ya ella me vieron enfurecida, que las estaba grabando, me dice, la doctora te va a atender, pero tienes que esperarte a cuando ella se desocupe. No, porque si no tiene problemas gástricos, endocrinólogo, tiene 11 especialistas, es un niño que requiere de atención con puntualidad. La EPS también con salud demora para tramitarme los viáticos de mi hijo para yo poder hacerle cumplimiento a su cita. Le agradezco a la EPS con salud y a las IPS que presten el servicio de atender a los pacientes que sean con respeto, tener prioridad a los que venimos de viaje, que no somos nosotros los dueños de la carretera ni los de los peajes. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.